Buenos días jóvenes. Hoy día hablaremos acerca del grupo de los 20 o la G20. ¿En qué consiste la G20 o a qué se debe? Pues como ahí tú puedes apreciar en nuestra diapositiva, puedes observar la bandera de Japón, la bandera de Canadá, tenemos la bandera de Estados Unidos, de Brasil. Entonces, ¿qué significa la bandera de todos esos países? Entonces, pues la G20, o el grupo de los 20, es un foro para la cooperación, donde todos los países que tú puedes observar, que son los países miembros, tratan temas relacionados con el sistema financiero internacional. Y no solo ese sistema financiero internacional, sino también se encargan de la estabilidad y el crecimiento económico. Entonces, ahora, en nuestra clase de hoy día, acompáñenme a conocer este objetivo de la G20 y qué países, cuáles son esos 20 países que integran el grupo de los 20. ¿Qué es el G20? El grupo de los 20 es el foro en el que los líderes de las naciones más importantes se reúnen para solucionar los problemas más urgentes del mundo, desde las crisis financieras y guerras, hasta el cambio climático y los desastres naturales. Comenzó en los 90 como un encuentro de ministros de Economía y en 2008 se convirtió en una cumbre de jefes de Estado y de Gobierno. ¿Quiénes participan del G20? Incluye a los países más industrializados, el G8, y a las naciones emergentes más poderosas. Son en total 19 países y la Unión Europea, Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, India, Indonesia, Italia, Japón, México, Reino Unido, Rusia, Sudáfrica y Turquía. Juntos representan el 85% del Producto Bruto Mundial y el 75% del Comercio Internacional. ¿Por qué lo organiza la Argentina y qué puede llegar a ganar? La organización es rotativa. Cada año la organiza un país diferente y en 2018 es el turno de la Argentina. Con la cumbre, el presidente Macri busca usar el encuentro para reconectar al país con el mundo, uno de los pilares de su política exterior. ¿Habrá violencia? ¿Hubo incidentes en otras cumbres? Habitualmente, las marchas antiglobalización y anticapitalistas y los disturbios acompañan las cumbres. Hamburgo, la sede en 2017, fue escenario de un caos tal que dejó cientos de heridos y decenas de negocios. La G20, como ya lo había indicado, es un foro cuyos miembros permanentes son 19, son 19 países. Con todos los continentes, en este caso son 19 países de todos los continentes. A ello vamos a agregar también la Unión Europea. Por eso es el grupo de los 20, 19 países más la Unión Europea. ¿Y cuáles son esos países? Bueno, ya lo vamos a ver más adelante. ¿Quiénes son esos 19 países que integran en esta llamada G20? Tenemos el grupo de los 20, es el principal espacio de deliberación política económica del mundo. En conjunto a las entidades políticas representadas en la G20, reúnen el 66% de la población mundial y el 85% de la población bruta mundial. En este caso, la G20 surgió en dos etapas. Primero, tenemos ahí, como es en nuestra imagen, surge en el año de 1999. Con un grupo de segundo nivel de autoridades económicas y financieras. Y luego, con un grupo de primer nivel, que es en el año 2008, como consecuencia de la crisis mundial que estalló ese mismo año. En este caso, al constituirse como una cumbre de jefes de Estado, porque primero fue en el año de 1999, fue una cumbre solo de los ministros de finanzas de cada representante de cada país. Pero en el 2008 se estableció que se iba a estar constituido por la cumbre de solo los jefes de Estado. Desplazando así al G8 y al G8 más 5, como foro de discusión de la economía mundial. Así como hay un G20, también hay los famosos grupos de los 8, que ahora más adelante vamos a conocer quiénes forman parte del grupo del G8. Las instancias más importantes de la G20 vienen a ser la cumbre de los estados. La cumbre de jefes de Estado, denominada cumbre de líderes, que reúne una vez, que en este caso se va a reunir una sola vez por año. La G20 cuenta con dos estancias gubernamentales de segundo nivel, denominados canales de trabajo. El canal de finanzas, que reúne a los ministros de finanzas, y el presidente de bancos centrales y canales, Sherpas, para tratar los temas no económicos. Completamente o complementarios al G20, cuentan con un grupo de participación de la sociedad. La sociedad civil y también llamados los grupos de afinidad. Habíamos indicado, hace un momento, que este G20, está integrado por cuántos? Por 20 países. Bueno, 19 países a la Unión Europea. Cada país, en este caso, es representado por un ministro de finanzas, pero esto fue a partir del año de 1929, ya que en el 2008 se indicó que iba a estar representado por los jefes de Estado. Muy bien. ¿Y quién es el presidente de esta G20? Pues el presidente es Salmat Bin Abdulaziz. Es a partir del 2020 el presidente de este grupo. El objetivo de la G20. El contenido del grupo de los 20 es, sobre todo, intentar buscar soluciones de forma coordinada a los problemas globales de la economía mundial. En las cumbres, voy a mencionar ahora cuáles son las cumbres, entre el 2008 y el 2010, su principal empeño fue introducir una mayor regulación en los sistemas financieros internacionales y domésticos. Por ello, se va a crear el Foro de Estabilidad Financiera. Además, el G20 impulsa acciones contra el fraude y la ilusión fiscal internacional, que en este caso son uno de los objetivos esenciales. Perdón, uno de sus objetivos, de todos los mencionados, es promover el libre comercio como promotor de desarrollo y el crecimiento económico y de esa manera poner freno al proteccionismo. Entonces, ¿qué podemos decir nosotros? A manera de conclusión, el objetivo, acá tenemos nuestro cuadrito, se encarga de la cooperación en materia económica, buscando la estabilidad y el desarrollo del sistema a nivel mundial. Proporciona oportunidades para diálogos, sobre todo políticas nacionalistas. Se da la cooperación internacional, en este caso, es las instituciones financieras internacionales. Y, sobre todo, apoya el crecimiento y desarrollo en todo el mundo. Entonces, se trata de regular lo que viene a ser la estabilidad económica de los países miedos. Conoceremos ahora cuáles son esos 19 países que forman parte de la G20. Más la Unión Europea, sería, en este caso, 20. Los 19 países corresponden a las economías más ricas del planeta. ¿Y cuáles son las economías más ricas? Ahora, nota ahí, Alemania, Francia, Italia, Reino Unido. Tenemos Estados Unidos, Canadá y Japón, que son las más ricas del mundo. Y luego, las llamadas economías emergentes. ¿Y cuáles son las economías emergentes? Pues ahí tenemos a un país de América del Sur, Argentina. Luego también tenemos otro país de América del Sur, Brasil. Tenemos Australia, China, Indonesia, India, México, Corea, Rusia, Arabia Saudita, Sudáfrica y Turquía. España, en este caso, también asiste. Pero aquí España es solo, va en calidad de invitado permanente. Además, en cada edición se designa países también, en este caso, quiénes serán los próximos países invitados. Observen cómo se da el trabajo en este grupo. Entonces, ahí ya tenemos los países que integran a este grupo. Los organismos con los que trabaja la G20. Cuando tenemos ahí con el presidente del Banco de Danasian, trabaja también con el director general del Fondo Monetario Internacional, el presidente del Comité Monetario Financiero Internacional. Tres instituciones muy importantes a nivel mundial. ¿Con qué fin? Bueno, trabaja con ellos con el fin de promover una cooperación monetaria mundial. De esa manera va a asegurar a todos los países miembros una estabilidad financiera para facilitar un comercio internacional y de esa manera poder promover un alto nivel de empleo y crecimiento económico a todos los países miembros. Recuerda que la función de la G20 es aportar económicamente la estabilidad económica de cada uno de sus países. Para la economía, ¿quién necesita? Pues necesita al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional y al Comité Monetario Financiero Internacional. Luego tenemos, ¿cuál es el objetivo de formar las cumbres en la G20? ¿Qué es una cumbre? Pues una vez al año se van a reunir los países miembros del grupo de los 20, va a asistir su ministro de finanza, los jefes de estados, y van a ellos a conversar de los diferentes problemas que tiene cada uno de sus países. Para sus defensores, se trata de un espacio único para reunir a estas grandes potencias y países emergentes del orden y promover la cooperación y el desarrollo. Además de generar un foro de discusión sobre la economía mundial, otros resaltan que más allá del foro, su verdadera trascendencia está en sus encuentros bilaterales informales, en los que los mandatarios asistentes se reúnen muchas veces para tomar decisiones o decidir conflictos que marcarán sus relaciones durante los años previos. De hecho, todos los ojos están puestos en el encuentro y que se dan cada uno de estos personajes, como tenemos ahí el encuentro que se dio en su momento Donald Trump con su homólogo chino Xi Jinping, tras la guerra de aranceles entre esos países, que ha marcado, en este caso, el comercio global en esos últimos años. Entonces, esa es la finalidad de las cumbres. También es importante, nosotros tenemos que conocer que existen algunos sectores quienes también critican la existencia de este grupo de los 20, ya que excluye un gran número, en este caso, de países de discusiones cruciales y consideran que no es justo. Alrededor de 170 países no están invitados a estos encuentros. Dado que las conclusiones de sus encuentros no son vinculantes, algunos también critican la incapacidad de este grupo de los 20, más allá de sus acuerdos de resolver algunos de los principales problemas de la humanidad. En cualquier caso, los expertos consideran que si este foro o esta cumbre no existiera, habría algo que, en este caso, inventarlo. A menudo se producen protestas en el marco de la cumbre. Por ejemplo, el año pasado, en Buenos Aires, miles de manifestantes protestaron por las políticas económicas de este grupo de los 20. Este año, manifestaciones contra la polémica ley de extradición en Hong Kong ya fueron organizados con motivos de la cumbre, con el objetivo de que el foro presione al presidente Xi Jinping. Entonces, ahí tenemos que no todo es color de rosa, tenemos ahí un grupo que se opone, especialmente son aquellos países que son excluidos de este grupo y no se permite conocer en sí la realidad global que se da en el mundo. Ok, jóvenes. Entonces, eso sería todo con respecto al grupo de los 20. No se olviden repasar y también estudiar. En el libro, por ejemplo, tenemos una lectura que nos habla acerca de la G8, del grupo de los 8. Entonces, ¿qué quiere decir el grupo de los 8? También es un pequeño, una reunión de países, o es una agrupación de países con economías industrializadas del planeta. Por ejemplo, ya sabemos que ahí quién va a estar, Estados Unidos, tenemos a Rusia, a Canadá, Francia, Italia, Alemania, Reino Unido y Japón. Además, también incluir ahí a la Unión Europea, que tiene una representación política. Entonces, ahí tenemos también a este grupo de los 8, que son los países con economías industrializadas. Entonces, le demos una pequeña lectura acerca de ese grupo. No te olvides de repasar y conocer más acerca de ellos. Entonces, eso sería todo. Nos vemos en la tarde para cualquier duda e inconveniente. Cuídense mucho.